Ahí está el auto, mirá, ahí está el auto, un auto de la Policía Federal, no identificado. Ahí vemos el vehículo blanco, grisáceo, es un Ford, fiesta creemos, de Policía Federal. Ahí va, ahí se lo ve perfecto, no se ve bien. Se ve perfecto como lo trasladan de campera color clara, ingresando así, de esta manera. A la dirección de investigaciones de aquí de Urruchaga y Santa Fe, ya las puertas cerradas, la gente gritando, insultándolo también. Diciéndole, corrupto, chorro, devolver el dinero. Algunos disturbios, no, no llegan a ser incidentes, pero algunos disturbios de la gente porque está muy enojada. Se acercó mucha gente, mucha más de la que se encontraba cuando llegó el empresario Lázaro Baez. Y aplausos hacia los efectivos de Policía Federal, al cántico de Argentina y de Justicia. Reiteramos, ingresó el contador Daniel Pérez Gadín y ahora se encuentra junto a Lázaro Baez para luego ser trasladado a General Madariaga. Y finalmente, el día 7, declarar ante el juez que lleva a la causa, al juez doctor Sebastián Casanelo. Gracias. Gracias.